En Arequipa, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del programa Nacional País, realiza el primer taller de tecnología y robótica RUWEITECH para que escolares entre 5 a 11 años fortalezcan sus habilidades en ciencias tecnológicas y estimulen su creatividad. La actividad se hace de manera progresiva en 12 de los tambos del programa País en las provincias de Castilla, Cayoma y Condesuyos. Durante las sesiones escolares de inicial y primaria aprenden sobre diseño 2D, 3D, fabricación digital y programación para el ensamblado básico de robots personalizados y ecoamigables. Las clases son dictadas por docentes de laboratorio de fabricación digital de la Universidad Continental.